Mi nombre es Jefferson, soy de Varinas, esta es una parte de mi vida, una parte de mi historia, de lo que he vivido y como se maneja gran parte del país, que una de esas es relativo a un departamento del gobierno, el daño que quisieron hacerme, sembrando una mala imagen de mi, cuando la verdad era otra. Jefferson David, Julio Castillo, en el estado Varinas, él es nacido, uno de enero del año 87, le tiene amor al efectivo, como a los cheques, papá, mamá, le ha dado buena crianza, conducta le ha dejado la enseñanza, llegó hasta quinto año, comenzó a trabajar, aprendió lo bueno, lo malo, se quería superar, a los 18 años tenía lo que le daba la gana, le tenían envidia, hasta sus panas, cuando uno brilla es donde comienza la paja, te agarran por el lugar donde bajas, cayó preso el 19 de marzo de 2013, por el Sevilla donde solo el fuerte prevalece, se lo llevaron a Tosalinas, Padilla, es donde Jefferson vive su pesadilla. Sé gracias a Dios, que siempre he estado bien, sé gracias a la gente que siempre estuvo conmigo, en las buenas y en las malas, porque esa gente sabe que donde me pare, soy un tipo serio y de una sola cara. Gracias a Giancarlo, Joaquín, Roberto, Wilmer, Luca, Nene, Daniel, Verdecía, Wissane. Duró 46 días preso por un malentendido, los que se lo llevaron, andan escondidos, le quitaron el cargo por torcido, él no está arrepentido, más bien agradecido, estuvo en la calle, aprendió más de lo que sabía, conoció gente importante para estar en la vía, dice no hay nada más bonito que ser una sola cara, lamentablemente solo lo vives en una cana. Los reos son más serios que los que están en la calle, agradecido con el cucho, con los detalles, antes de carmen tenía muchas amistades falsas, cuando vieron la situación, salieron como garza, Joaquín y el Gordo estuvieron en las malas, el árabe Omar, por ello me caigo a bala. Aprendí que no todos tienen un solo roto, que los amigos de verdad, men, son pocos. Gracias a mis padres, mi hermana y mi hermano Juancho, y mis hijos que siempre me han brindado su apoyo. Con esto, no estoy buscando fama, no soy cantante, no busco nada de nadie, solo quiero darle un mensaje a la gente que se dé cuenta de que todo lo que brilla no es oro, y que a veces no sabemos con qué nos vamos a encontrar en la calle. Esto es una realidad, no todos son así, pero hay una parte que son los que hacen el daño como me lo hicieron a mí. No soy un malandro, soy un chavo que viene de abajo, trabajando y echándole bola, y me hago respetar en la calle de cualquiera. Gracias a mi hermano El Prieto, porque también ha sufrido, porque viene de un barrio pobre, de un barrio humilde, donde la realidad es otra. Gracias por tu apoyo, y por escuchar otra realidad más de la vida, y llevarla a un tema, para que Venezuela se dé cuenta, y entienda, que vayamos más al respeto. Eso es la realidad, lo que vivimos día a día. Y a los envidiosos, con esto, nos seguirán envidiando. Pero aquí estamos, luchando, para que se sigan muriendo de la envidia. Ahí se las dejo, mano. Gracias. Gracias.